Este video ha sido posible gracias a EA Creator Network Hola y bienvenidos a un nuevo video a mi canal, mi nombre es Sysimsy Hoy les traigo la review de los dos nuevos kits que acaban de salir ahora mismo en los Sims 4 Tenemos cuarto de ensueño y tenemos estudio de arte Debo decir que estos dos kits me llaman mucho la atención y los vamos a estar viendo en detalle acá Y otra cosa, voy a estar regalando un código de cada uno de estos kits por mi cuenta de ex slash twitter Así que les recomiendo que vayan por allá para que participen y se puedan ganar uno de estos dos kits Todos los detalles de cómo pueden participar están en mi perfil Ahora nos vamos a esperar más y vamos a ver la review de estos dos kits Y ahora que tenemos las ofertas de septiembre, hasta un 85% de descuento en la EA App Si vas a completar tu colección de los Sims 4, puedes usar mi código de afiliado de EA De esa forma vas a poder estar ayudando a mi canal de que voy a percibir un pequeño porcentaje de esa compra Así que ya sabes, si lo llegas a hacer, te mando un apapacho enorme Ok, aquí nos dan la bienvenida primero a el kit de estudio de arte En donde vamos a expresarnos con un nuevo caballete, una tablet y una nueva mesa de carpintería Para nuestros proyectos artísticos Además de eso podemos colocar referencias para bodegones, un telón de fondo y otros elementos que fomenten la creatividad Además tenemos decoraciones artísticas, podemos añadir manchas de pinturas al suelo Y ejemplos como paletas, botes, tubos, pinceles y cuadernos de dibujos apilados a cada estante y rincón Además de eso también tenemos cuarto de cuentos, que esto es en colaboración con el creador de CC Six Sam Es una colección inspirada en cuentos de hadas y elegancia de épocas pasadas Incluye delicados huertes aterzanales, agradables papeles de pared Un móvil de ensueño y una casa de muñecas con la forma del hogar de una antigua e importante familia Que sabemos que son los lápidas Un legado de elegancia, cría tu peque entre muebles ornamentados entre los que hay estanterías y un cambiador Algunos de estos objetos como la cuna con dos gel y la elegante lámpara de arañas Pueden haber pasado de unas generaciones a otras Ok, esto vamos a ver si tiene buenas descripciones Ok, empecemos con el estudio de arte y tenemos un nuevo papel tapiz Que la verdad es que es bonito Miren, tiene como unas pequeñas notitas No sé cómo Me imagino que debe ser como cosas que uno raya Soy muy sincera, no sé por qué me imaginaba más bien como una pared blanca Muy, muy pintada O sea, cuando yo solía pintar Ya tengo tiempo sin pintar Recuerdo que por las salpicadas y por la pintura en general Y por a veces uno que tiene mucho descuido a la hora de pintar Uno hacía un desastre y las paredes quedan como medio manchaditas al igual que el piso No sé por qué me imaginé que era ese tipo de pared que nos iban a dar La verdad, no... Traté de no ver ningún tipo de spoiler Si soy muy sincera Por lo que no sabía que era este estilo de pared Si tengo que escoger un color en específico Para ver Creo que me iría con este Me gusta mucho el color de madera clara De madera oscura No me gusta, lo odio De verdad Entonces vamos a ver los objetos Tenemos todo esto Ok Vamos a ver Wow O sea Yo necesito esto en mi vida No es que no me guste Me encanta Ese es el problema Me encanta que tenga estas manchitas de pintura A esto me refiero Que tenga esta clase de pincelada Por así decirlo Que se ve así todo desgastado Me encanta Me encanta que también tenga en blanco Pero si tengo que escoger uno Creo que me iría definitivamente por este Y voy a colocar este así Se ve bonito A ver ¿Qué tenemos por acá? Tenemos como... Oh my god Mi cuarto de pintura se ha hecho realidad Dios mío Si mi novio llega a ver este video Wink wink Ya sabe que es lo que me puedes regalar Un espacio personalizado Para mí Para yo poder crear Oh my god Estoy emocionada O sea A ver Mi emoción realmente es porque Me encanta esto Me encanta pintar Me encanta tener un espacio En donde pueda ser yo Y pueda ser el desastre Que suelo hacer Tengo mucho tiempo sin pintar Y es una de las cosas Precisamente en estos días Estaba con mi novio y mi hija De paseo Y le dije a mi novio Tengo ganas de pintar Nuevamente De verdad Deseo volver a pintar Y lo más probable Es que lo haga muy pronto Porque ya esto me despertó Las mil y un ganas De verdad De hacerlo Oh my god Me fascina Me fascina todo lo que está Acá Vamos primero Ver poco a poco Los ítems que trae Y luego me gustaría ver Las descripciones A ver si I don't know Sale algo Como una especie De spoiler Oh miren esto Esto es funcional Pagina todo vale Como superficie Cuando cualquier artista Está Cuando cualquier artista Está trabajando Ninguna superficie Está salvo de pinceles Y paletas Que se dejan De cualquier manera Ni que los escrupulosos Recipientes de agua sucia De con pintura Ni los escrupulosos Ok Ustedes me entendieron No confundas el agua sucia Con tu te Asco Una vez me pasó Si Pasa Eso pasa A ver Ok Esto está Ah Esto no son sillas Estos son como Más bien estanterías Para me imagino Colocar cosas Miren yo vi esto De ojito lo vi Y dije Lo amo O sea No te conozco No sé quién eres Pero te amo Eso es demasiado bello Tenemos una table Ok Normal La verdad Una table de dibujos Ya tenemos una table de dibujos No es que me llame Mucho la atención Tenemos esta Que es mesa de carpintería Ok Me alegro Que nos hayan dado Otro tipo de mesa de carpintería Porque la que está En el juego Realmente no me gusta Respiro Respiro Caballete Pintura fresca Está bonito I don't know Está bonito Si No es como que Lo más bonito De todo La verdad Pero está bonito Por supuesto Tenemos una flor Me encanta que Me encanta poder ponerla Aquí Ok Voy por esto Conjunto de bocetos Estudio Miren Tenemos a Rose Sí Tenemos a Rose Me encantan Estos bocetos Estudios Miren Y cambian Oh my god Tenemos varios Ok Están demasiado bonitos Vivo por ellos Miren esto A ver A ver A ver Que tenemos acá Tenemos a la parca Miren Tenemos un hada Señores Tenemos un hada Tenemos Esto parece como un superhéroe Tenemos obviamente la muerte Ya sabemos que eso viene En camino Y tenemos como una especie De guasón I don't know Miren Tenemos como el cuco No sé No sé No sé Que dice aquí Cada artista No hace más Que aportar su parte A legado interminable Y en evolución constante Que ¿Quiénes han venido antes? Y del que esté Y del que esté conjunto Y del que esté conjunto Y del que Este conjunto De bocetos Señores Por favor La puntuación Y estudios Tan variados Constituyen una muestra Importante Dios mío Vamos a ver Yo sé que ahorita Yo no tengo como que La capacidad para leer Porque estoy demasiado emocionada Pero Señores Signos de puntuación Por favor Creo que voy a tener Que hacer más largo Este Estudio Vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo borré, ¿verdad? Y tenemos este Que está acá Ok Son manchitas No, nada que ver Este es el que más Me llama la atención A ver Porque estos son como Jarrones Normal La verdad Esto tampoco Pero este Esto me llama la atención Tenemos aquí El torso En reposo Miren Se puede colocar acá Wow A ver Tenemos más Ah no Nada más cambia de color Que dice Las personas que creó Esta obra de arte Se tomó muchísimas molestias Aprendió los pasos fundamentales Para crear una obra maestra Primero visualizó El concepto Y a continuación Abrazó el mármol Lo lavó Y se mimetizó Con él Ojalá podamos tener Una especie de escultura O sea Yo sé que en la carpintería Podemos hacerlo ¿No? Pero me gustaría más Poder hacer esculturas A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Un montón de cuadernos ¿Lo tengo? Sí Definitivamente Tenemos Juegos de botes de pintura Rebajados ¿Por qué están rebajados? Te preguntarás Veamos Fuiste a la ferretería Y te topaste Con un impresionante Juego de botes de pintura Que no ibas buscando A un precio excepcional Como es natural Aprovechaste la oferta Cuando llegaste a casa Y te percataste De los innumerables Cubos de pintura Que ya tenía en tu estudio Pero bueno Abrazaste dinero Y así el ciclo continúa Mientras tú te decides Mientras tú te dices Que lo usarás algún día Yeah That happens Con muchas otras cosas más Con los libros también pasa Tenemos diferentes colores Ok Tenemos aquí Juego de paletas Y pinturas Que me parece Súper lindo A ver Descripción No tenemos El material de pintura Esto lo podemos poner También aquí ¿Verdad? Sí Lo podemos poner aquí Ok Miren esas paletitas O sea Todavía la textura La textura todavía está Como que Ha mejorado Sí Definitivamente Ha mejorado bastante Pero siento que La textura todavía Falta Falta Tenemos alpicadoras Miren Esto es lo que yo digo Tal vez si hubiesen En vez de colocar Como una especie De sticker Si hubiese sido Ya incorporado En el suelo O en la pintura Sería genial Tenemos un bodegón La jarra solitaria A ver Fragmento del libro Imágenes clásicas De arte Ok La jarra solitaria Acompañada de frutas Variadas Se da la vuelta Y se opone A su misma existencia ¿Por qué solitaria? ¿Y por qué esta imagen Sigue atormentando A la comunidad artística? No lo sabemos Con certeza Pero el dramático Desaire De esa jarra Ha cautivado el mundo Dios mío Pero jarra ¿Me puedes explicar? ¿Cuál es esa Esa soledad Que tú sientes Jarra? Miren eso Qué bonita Es por cierto Tenemos el telón Wow Y podemos aquí Colocar las piezas Ok Y tomarle fotos Y pintar Me encanta Me encanta La idea De verdad Y tenemos por supuesto Esta lámpara Wow Me gusta De verdad Me gusta mucho De verdad Me encanta este kit Es en serio Me gusta mucho este kit Le voy a tomar una foto Porque se ve demasiado bonito Me encanta De verdad Me fascina Ahora vamos a ver El cuarto De ensueño Que se llama así Cuarto de ensueño Y vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que va a traer Este Recuerden que Este kit De cuarto de ensueño Es en colaboración Con ZigZang No sé si el otro Yo creo que no Yo creo que es nada más Este que es en colaboración Con ZigZang Y pero vamos a ver Vamos a ver Qué tal el cuarto de ensueño Tenemos por acá Un Vista Gentil De Vista Gentil Qué genial Miren Ay qué bonito Qué bonito que hayan colocado Algo Algo de lore Bueno No tanto de lore Sino como Algo que nos recuerde A las viejas entregas A ver qué dice aquí Mantén pulsada la tecla Ok Aquí no dice realmente nada Nada más te dice Cómo colocarla Pero se ve bonito Se ve muy bonito No tenemos pisos nuevos No Aparentemente no Pero 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 Vamos a mostrar todo Me encanta Que El default El color default Sea el negro O sea Es una cosa como que Me encanta Aquí Tenemos Cuna Lasitos bonitos La robusta estructura Y la belleza Temporal de esta cuna Que fue un bonito regalo De la tía Aglens Garantizarán Que se quede En la familia Durante generaciones Qué bonita Wow Mira que rosadita Y viene de muchos colores Wow Esta Uy Esta Esta precioso Señores Me encanta Me encanta Que también sea Que nos hayan dado Como la cuna Tenemos Cuna Cuna para bebé Cuna para infante A ver A ver A ver Tenemos acá Esta cuna Es una réplica exacta De la que talló El famoso Gunther Lápida Está hecha De madera de roble Calidad procedente De los bosques De vista gentil Y es tan cómoda Como elegante O sea Me encanta Ok Tenemos acá A tu bebé Le ha llegado El gran día De pasar de la cuna A la cama No me pasó Mi bebé siempre Ha dormido en la cama No busques más Esta cama Legada de estilo Le encanta La elegancia De su predecesora Y aquí Ay que rápido crecen Ok Meseora Living heaven Disfruta de la máxima comunidad De tu balanceo Ok no Yo estoy buscando lores Señores Yo estoy buscando información Pero se ve bonito Se ve muy bonito Las mesas ¿No pudieron hacer la mesa Un poquito más chiquita? Creo que es por ahí Estoy Yo sé Pero La mesa Está como que muy grande Muy 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 grande Estantería de pared Esta me encanta A ver Me encanta Que la hayan Puesto Bajita O sea Que no tengamos Que Saben Hay algunas cosas Que nada más van A una altura En específico Me encanta Que la pueda Colocar En cualquier lado Me fascina Se ve bonita A ver No Ningún tipo de lore Perchero Mire Yo vi esto Y esta es una de las cosas Que me ha Enamorado De verdad Me han enamorado Estoy viendo un error aquí Estoy viendo un error aquí en el juego Con todas las sombras No sé si se dan cuenta aquí Pero bueno Eso luego veré No me voy a enfocar en eso Ahora mismo Tenemos Las cortinas Las cortinas ¿Saben lo que pasa con las cortinas? Que Yo creo que No hay unas cortinas en el juego Que realmente me gusten Por eso cada vez que dan cortinas Que es como que Nos dieron cortinas Seguro no va a haber nada que me guste Debo decir que los colores Me gustan bastante Eso sí Los colores Me gustan bastante Y tenemos acá Tenemos este móvil Ya era Wow Justo y necesario Que cambiaran el móvil A ver que tenemos acá Al igual que Braulio de la soledad Tú peque Y tú puedes ser entusiasta De los globos aerostáticos Quien sabe A qué mágicos Y emocionantes lugares Os llevará Interesanta Tenemos el juego De marcos momentos memorables Me gustaría Esto se puede cambiar Porque si no se puede No, no se puede cambiar Damn it Vamos a ver Vamos a ver Si se puede cambiar Me encanta esta pañalera Me recuerda demasiado A Mary Poppins Oh my Me encanta A nadie se le ocurría Salir el caso sin él Sí, a mí sí me pasó Estaba apurada señores Estaba apurada Alfombra acolchada A ver ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Esta alfombra acolchada Es el lugar ideal Para que tu peque Se duerma feliz O juegue con sus juguetes También fue el lugar Preferido para Dormitar de Jecupa y Menelaos Una querida pareja De gatitos Y a meses Que vivieron en Ciudad Vieja Ok, no sé De qué hablan Si alguien sabe Más de Lore Que me lo expliquen A ver Esto está muy bonito Me encanta De verdad Ya me imagino Me imagino Siendo estos cuartos Señor ¿Con qué tiempo? Tenemos aquí A este gatito Que dice aquí Por favor Estas orables criaturas Están todas vestiditas Ok, es una zarigüeya Pensé que era un gato Es una zarigüeya Ok, tenemos La lámpara de sobremesa Señor Gerwig El señor Gerwig Es una llama amistosa Y amable De la que toda La similidad adora Hey Toda la similidad No se me había ocurrido Que similidad Humanidad Sí Humanidad Similidad Ah, interesante Ok, 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 ok Siempre estará compañía Y será la fuente De luz Más entrañable De cualquier habitación Ok Vamos a colocar Por acá Me encanta Tenemos Vagón de juguete Con más juguetes A ver Este vagón de juguete Heredado Ha ido pasando De ascendientes A descendientes Durante generaciones Su comprador original Fue Todd El farmacéutico De Ciudad Mágica Quien declaró Que brindaría Alegría y prosperidad Señores Yo no sé mucho De Lore Si es de viejas entregas No tengo ni idea Así que Quien sepa Me puede dejar un comentario ¿Dónde está Mandy? Mandy Si ves este video Me deja en los comentarios A ver, a ver, a ver Ok Este está hermoso Ok Algunas cosas me gustan En color rojo Y otras no Por ejemplo Esta no me gusta En color rojo En rosado Se ve bellísimo Rosado se ve hermoso Tenemos el juguete Esto realmente Es como un recolor Lo de los juguetes Que ya tenemos En el juego Ok No me va a dejar De verdad No me va a dejar Colocar Ok Ahí tenemos Un recolor Perfecto Tenemos La manta de juego Esto Son para los Infantes Creo yo No Miren Esto está demasiado Oliendo Una nave espacial Tenemos el plum pop Tenemos la llama Tenemos al gnomo Me gusta Y el negro Se ve precioso A ver Tenemos baúl De juguetes El legado También A ver A ver A ver Se puede decir Sin temor a equivocar Que en todas las familias Hay juguetes Que han ido pasando Generación en generación Ok Yo creo que aquí No dicen nada Pero vamos a ver Casa de muñecas De pequeña Villa Ofelia Oh my gosh Es la casa De los lápidas Vacía Y miren Tiene aquí el cementerio Me encanta No dice absolutamente Más nada Dios mío Me encanta A ver La tenemos en otros colores Sí Pero definitivamente La alegra es La lámpara Señores Esta lámpara Está bellísima Hermosa Yo creo que no Lo voy a usar nada más En las En las habitaciones Y tenemos vitrina De cuento Ok Es un Ya Ok Es un Librero Miren Tenemos aquí La foto De De Ay Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó El nombre Oh my gosh Se me olvidó El nombre De De Iba a decir Elisa Lápida Se me olvidó El nombre Bueno Qué raro Que a mí Que siempre Se me olvidan Los nombres Y esto Qué es Ropa de bebé Boutique Ok Ah Ropa de bebé Miren esta Cuchitura Miren esta Cuchitura Pero qué cosita Tan más Tan más bonita De verdad Se ve como muy plano Pero me hubiese gustado Que le colocaran Otro 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 más Otro más Me hubiese conformado Con otro más Y ya La verdad es que Me parece muy bonito En serio Eh Algunas cosas Me gustan En otros colores Y algunas cosas Las dejaría en negro Esta lámpara Creo que definitivamente La dejaría en negro Me encanta Estoy como Como muy emocionada De estos dos nuevos kits Obviamente ahorita No vamos a construir nada Eso lo vamos a dar Eh Para los próximos videos Pero De verdad Me hace Me hace muy feliz Wow Qué bonito Se ve todo De verdad Creo que Mi favorito De 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 Este kit En especial Es Esta Este ropero La lámpara Uff Esta cuna Se ve Muy Muy bonita Y creo que La biblioteca De verdad Me gusta Me gusta bastante La biblioteca Se ve muy Muy bonita Definitivamente Voy a construir Con esto Y obviamente Voy a hacer Mi estudio De arte O sea Hello Ya saben Que si les gustó Por favor Recuerda Darle like A este video Dejarme tu comentario Abajo Y suscribirte Si aún no lo has hecho Y recuerda Que te puedes pasar Por mi twitter Para participar En este giveaway De uno De los códigos De estos kits Me tienes que decir En los comentarios Sobre todo De mi twitter No aquí Cual kit Quisieras tener De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que le han dado Al canal Estos últimos días Les mando Un apapacho Enorme Y nos vemos Muy pronto Con un nuevo video Bye bye